Hasta 4.380 dólares de multa por cada caso podrían pagar las empresas que no cumplan con prestaciones laborales, como el pago de salarios, aguinaldos y vacaciones, entre otros, de sus trabajadores, según el Código de Trabajo de El Salvador. La Comisión de Trabajo en la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen para reformar el artículo 627 de esta normativa, que según los legisladores busca evitar que los patronos prefieran pagar la actual multa vigente de 57 dólares con 14 centavos y no cumplir con sus obligaciones. El empresario tenía la opción de o pagar la multa de 57 y 14 equivalente a 500 colones o pagar únicamente lo que le correspondía. Definitivamente iba a obtener la opción más barata, la más económica, pero no en favor del trabajador. Eso se acabó ese día. Pero hay un incumplimiento a los derechos laborales de los trabajadores por parte de los patronos que no tienen una sanción específica. Por ejemplo, tenemos no pago por vacaciones, aguinaldos, descanso semanal, no pago de horas extras, salarios caídos, no entrega de constancia de trabajo. Esos no tienen una sanción específica. Que hoy los patronos que incumplan con estos derechos de los trabajadores, hoy sí van a tener una sanción especial, específica. La reforma establece que las empresas con menos de 10 empleados y que cometan alguna violación a derechos de trabajadores pagarán una multa entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, hasta 730 dólares. Si tiene de 10 a 50 trabajadores, la multa puede ser de 1 a 4 salarios mínimos, hasta 1,460 dólares. De 50 a 100 empleados, la multa oscilará de 1 a 8 salarios mínimos, un máximo de 2,920 dólares. Y la gran empresa con más de 100 empleados recibiría multas de 2 a 12 salarios mínimos, entre 730 y 4,380 dólares. Estas multas son por cada caso y al mismo tiempo la empresa deberá pagar las prestaciones que adeudan. Y adicionalmente el empresario va a tener que tomar la decisión de que si él está pendiente de pagarle las infracciones que él cometió, también va a pagar una multa. ¿Y qué pasaba con ese empleado? Pasaba dos, uno o dos años peleando en tribunales lo que le correspondía y terminaba perdiendo. Ahora deberán de pagarle a estos empleados lo que les corresponde y además, si no lo hicieran, también van a ser acreedores de multas severas. Estas reformas al Código de Trabajo deberán aprobarse en sesión plenaria y estarán en vigencia luego de ocho días de su publicación en el diario oficial. Néstor Hernández, Noticiero Hecho.